Regresamos con más noticias, con más información a esta primera edición de Somos Noticias. Y vecinos autoconvocados plantean su malestar por las obras en Plaza Central, aquí en la ciudad de Resistencia, ya que manifiestan que no son prioridad y manifiestan también que hay otras urgencias para resolver. Esto decía Cecilia Rivero, una de las integrantes de esta organización para nuestro programa. Nosotros los vecinos tomamos cartas en el asunto y accionamos. Desde la Asociación Civil Vecinal Resistenciana, nosotros nos manifestamos, digamos, en contra de estas erogaciones que se van a hacer con respecto a las reformas de la plaza, porque son costos que luego va a pagar el contribuyente. Y que no es prioridad ahora. Ya sabes de la lucha que venimos nosotros, de tres impuestazos en dos años del Intendente de Resistencia, y en consecuencia tenemos 10 amparos, de los cuales hay uno colectivo que ahora, la última novedad del amparo es que no nos aceptaron las adhesiones y nos mandaron al Ministerio de Defensa del Poder Judicial. ¿Te sorprendió esto? Sí me sorprendió porque inclusive fui y hablé con la secretaria del Ministerio de Defensa y me dijo que nunca pasó esto, que nunca pasó esto, que se mande al Ministerio de Defensa para preservar los derechos de los ciudadanos. El juez debería haberse hecho cargo de estos derechos porque las adhesiones solamente tienen 5 días los ciudadanos para adherirse a este amparo. Pero contra todo pronóstico, él nos envía a ese ministerio. Y entonces, y en el mientras tanto, ¿qué van a hacer? Y en el mientras tanto, ¿qué pasa? Hay un grave perjuicio en contra de los contribuyentes porque tenemos que tener en cuenta que antes del 31 de octubre, nuevamente se presenta el proyecto de ordenanza impositiva y tributaria y el presupuesto. Entonces, si se toman los elevados aumentos de la ordenanza 2020, el bolsillo del contribuyente va a ser nuevamente la víctima del municipio. ¿Cree que se puede dar un nuevo impuestazo como para también recaudar en vistas a las obras que se van a realizar en la ciudad? Estoy totalmente segura porque en la prórroga, que es la 13.477, ya se rezonificó sin que esté legalizada esta nueva zonificación. Por lo tanto, se elevó al doble. Ahora hay un proyecto de zonificación nuevo, por lo tanto, se va a elevar todo porque la ciudad de Resistencia se va a rezonificar. Por último, al menos de mi parte, hoy charlaba con un concejal y me decía hay muchas problemáticas que se dan en los barrios. Hoy por hoy, más allá de que se necesitan obras en la plaza, no es prioridad, nos decía. No es prioridad. Justamente está la ciudad llena de baches, está la ciudad en una oscuridad total, los barrios necesitan ripios, se necesita que cuando llueven dos gotas no se inunde la ciudad, la basura es otro problema. Entonces, hay otras cuestiones más importantes que atañen al vecino y a Resistencia. No la plaza, que la plaza está bien, no es necesario reformarla. Y mucho menos gastar 360 millones para la reforma de la plaza, como nos dijo el concejal Volati, van a construir tres pisos de plaza con ese dinero.